Y es así, como está llegando a la orilla la nadadora mexicana, quien toca la pared de la alberca casi al mismo tiempo que la competidora de Australia. Tendremos que revisar el cronómetro final, para saber exactamente quién se lleva la medalla de oro de los 100 metros más cosas. ¡Hola! ¿A ustedes también les emocionan las competencias deportivas? ¡Ay, a mí me encantan! Me sorprende mucho descubrir lo que somos capaces los seres humanos. ¿Han visto las velocidades que alcanzan quienes hacen atletismo, ciclismo o natación? ¡Ay, es impresionante! Además, me gusta enterarme de los avances tecnológicos en el deporte. ¡Sí! También la tecnología está presente en estas actividades. Esto que tengo aquí es un cronómetro. Se utiliza para medir el tiempo en que se realiza alguna acción. En los deportes son muy usados para saber cuánto tardan los atletas en recorrer una distancia, ya sea por tierra o agua, o en tiempo exacto que tiene que durar un partido. ¡Uh-huh! El inventor del cronómetro fue John Harrison, quien creó el cronómetro marino, un aparato que servía para medir exactamente la longitud de un barco en el mar. De manera rápida, estos aparatos se volvieron populares para la medición del tiempo de actividades específicas. Para los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, Estados Unidos, se utilizaron por primera vez cronómetros para medir el tiempo. En esa ocasión, se utilizaron solo 30 cronómetros para medir todas las competencias en las que se necesitaba. Y este es solo uno de los ejemplos del uso de la tecnología en los deportes. Gracias a la utilización de cámaras digitales de alta velocidad que pueden capturar hasta 10.000 imágenes por segundo, es posible saber exactamente cuando un atleta cruza la meta. También se utilizan marcadores digitales en las albercas para tener la certeza del momento justo en que llega un nadador a la orilla o cumple con una vuelta de su recorrido. Como pueden ver, la tecnología forma parte de nuestra vida de muchísimas formas. ¿Ustedes practican algún deporte? ¿Utilizan cronómetros? Muchos teléfonos celulares tienen cronómetros. Investigan y utilícenlos, tal vez en algún reto o jugando a las carreritas. Nos vemos pronto para seguir platicando de la importancia de la tecnología en nuestro día a día. ¡Ay! ¿Quién habrá ganado? Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet www.onceninacininos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!